Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia sacan a pasear todo su amor para superar su año más complicado. En su segundo día de San Valentín juntos, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia sacaron a pasear todo el amor que los une y, de paso, a distenderse después de un 2022 que ha sido verdaderamente complicado. Después de conocerse la relación por la tapa de las revistas, la infanta Cristina ha puesto punto final a su matrimonio con Iñaki Urdangarín, luego de 24 años y eso se ha vuelto una bola de nieve para el ex duque de Palma, quien debió recluirse y salir de escena, ante el asedio de los medios. Sin trabajo desde marzo pasado, cuando renunció al bufet de abogados de Vitoria en el que conoció a Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarín ha sumado malos momentos, como la negativa a asistir al casamiento de su sobrino, en Estados Unidos, y la fractura que sufrió hace unos meses, cuando andaba en bicicleta. Por eso, para cambiarle la cara al 2023, Iñaki Urdangarín ha llevado a Ainhoa Armentia hasta Vaqueira Beret, el lugar que fue una tradición de su familia junto a la infanta Cristina, para disfrutar del esquí, uno de sus deportes favoritos. Fue allí en donde la revista Ola, logró fotografiarlos, mientras caminaban por el centro de esquí y conversaban animadamente sin ninguno de los complejos que supieron perseguirlos en la primera etapa del noviazgo. Justo este viaje coincidió con la confirmación de la pérdida de más privilegios para el exjugador de balonmano, que se ha quedado sin escolta desde Zarzuela, algo que solamente sostendrá durante sus visitas a su hija menor, Irene, quien en junio cumplirá la mayoría de edad. En esa fecha, según se especula, podría iniciarse el proceso de divorcio de la infanta Cristina, algo que sin dudas tendrá incidencia en el futuro de Iñaki Urdangarín y de su pareja con Ainhoa Armentia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.